Analizar un poco el acuerdo que la Federación Española anunció que firmaba con Arabia Saudí, que hay que decir que es una teocracia, y que está muy de moda últimamente que muchos eventos deportivos, especialmente futbolísticos, se celebren o tengan connivencia con ese régimen totalitario, por decirlo de manera diplomática. Pero quiero que primero leamos un poco la información de la noticia para intentar entender un poco mejor en qué consiste ese convenio o ese acuerdo. Y la pongo en imagen para que la gente la pueda leer. El presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, y su homólogo en la Federación de Arabia Saudí, Fadel Ali Al-Nemir, han rubricado esta tarde un importante acuerdo de colaboración para el desarrollo del balonmano en todas sus facetas en el país asiático. El convenio ha sido presentado esta tarde en el marco de la visita del mandatario federativo Arabia Saudí para asistir a la Superglobe y supone un hito más para la Federación Española. Y es que, sin lugar a dudas, sus éxitos deportivos y en materia de gestión no han pasado desapercibidos para los dirigentes del país asiático que, en su anhelo por impulsar la figura de la mujer en nuestro deporte, han querido empaparse del know-how del ente federativo español, cautivados por su trabajo alrededor de la Liga de Guerreras Ciberdrola. Estos términos anglosajones innecesarios, perdón, es un matiz sin más. El presidente de la IHF, Hassan Mustafa, ha acompañado a ambos dirigentes durante las últimas horas, celebrando el acuerdo alcanzado porque representa una magnífica noticia para el desarrollo del balonmano lejos de las fronteras de Europa. El acuerdo firmado con la Federación Española y Arabia Saudí fortalece el papel de la Federación Española como entidad pionera en el impulso de la mujer en el mundo del deporte. Además, fortalece su imagen en el escenario internacional del balonmano como uno de los actores más activos a la hora de tender puentes y estrechar lazos con países de diferentes continentes que están apostando por desarrollar nuestro deporte. Todo ello en vísperas del Campeonato del Mundo Femenino 2023, que se celebra en Dinamarca, Suecia y Noruega. Lo primero, ¿qué opinas del acuerdo en sí y del contenido que supuestamente tiene este acuerdo? Bueno, el acuerdo, no sabemos qué acuerdo, no sabemos realmente en qué términos son ese acuerdo, porque con un acuerdo de colaboración no sabemos de qué es. Esto para empezar, para seguir, y yo creo que es lo más importante. Arabia Saudí precisamente no es un país que se caracterice por respetar los derechos de las mujeres, ni otros colectivos militares, los LGTBI. O sea, no, creo que bajo mi punto de vista ético hay que hacer acuerdos en países donde las mujeres sean libres, sean libres, y Arabia Saudí no son libres, no son libres. Todo lo sabemos que hay, desde luego, continuamente situaciones muy graves con respecto a los derechos que tienen las mujeres que tienen las mujeres de vivir en libertad. Entonces, ese acuerdo, pues no sé, muy bien a qué viene. O sea, creo que para la promoción del mal humano en España, pues hubiera sido mejor hacer un acuerdo con Noruega, digo yo, aunque no sea otro continente. Otro tipo de países que, para empezar, respeten los derechos de los colectivos más vulnerables, ¿no? En este sentido. Esto es lo que pienso, bueno, tal y como no me parecía bien que se hiciera un campeonato del mundo de fútbol en Qatar. No negamos, o sea, es que todo, es que yo creo que por el dinero no todo vale, o sea, no todo vale, ¿no? O sea, no creo que ninguna mujer podamos pasearnos libremente haciendo lo que queramos por Arabia Saudí. Eso es una realidad que no podemos negar, ¿no? Por otra parte, dicen, ¿en qué se materializa ese acuerdo? ¿En qué va a consistir? ¿En qué va a consistir? ¿Que España va a mandar técnicos? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿En qué va a consistir? ¿En que la federación va a recibir un dinero y luego ese dinero, digo, eh, que no lo sé, y luego ese dinero va a redundar directamente a lo que es el mal humano femenino español? Porque dices, bueno, pues mira, miro para otro lado, pero nosotros vamos a salir ganando. ¿En qué? ¿En qué? ¿Que va a mejorar la imagen? O sea, ¿importa más la imagen que los hechos? Ahí hay muchas preguntas que nos tendríamos que hacer y primero saber en qué términos, o sea, en qué, ese acuerdo, en qué términos, en lo concreto, en qué es? Claro, es que hay dos debates. Uno, el qué del acuerdo, estamos hablando del acuerdo con un país que no solamente comete crímenes de guerra continuamente contra Yemen, por ejemplo, sino que es que la mujer está reprimida por ley, o sea, es que está normativizado que la mujer, de hecho, uno de los alardes de apertura, es que la mujer ahora les dejan conducir. O sea, eso es como uno de los últimos avances en derechos de este país. Que hay pena de muerte y que han matado a casi 200 personas por pena de muerte, en 2023 solo, o sea, es que es una locura los números. Y bueno, luego la represión al periodismo por el tema de la libertad de expresión y demás, sin contar el asesinato de Jamal Khashoggi, que está todavía sin resolver, entre comillas. Pero hecha esta carta de presentación, luego el otro debate está en la transparencia, porque el debate ético yo creo que casi todo el mundo concuerda en lo mismo, pero luego está el debate de la transparencia, es decir, lo que tú dices, ¿no? ¿En qué consiste específicamente este acuerdo y cuál va a ser la repercusión económica para nuestro balonmano? Ya que tiramos de la técnica de estos son mis principios y no te gusta tengo otros, por lo menos que se nos explique cómo revierte eso, ¿no? En la evolución del nuestro, al menos. Sí, eso es. Quiero decir que nuestra ética, o al menos la de algunos, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale nuestra ética? Nuestra ética como mujeres o como personas que defienden los derechos básicos y fundamentales de cualquier ser humano y de cualquier profesión, o sea, los derechos humanos, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Porque cuando se hizo el mundial de fútbol en Qatar, o sea, el señor Rubieles dijo, cuando llevaron la copa o que llevaron ahí a jugar, dijo que eso iba a venir muy bien para las mujeres porque iban a poder ir a un campo de fútbol y ya sabemos de qué pelajes el Rubiales, o sea, pero claro, ahí lo que había de ir a mucha pasta por medio, muchísimo dinero por medio, entonces, ¿vale nuestra ética cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, la ética, la mía, la tuya, la de todos, ¿cuánto es? Y el balomano español, ¿en qué vamos a salir beneficiados? ¿En qué? ¿En qué? ¿Que va a haber una inyección de dinero a todo el balomano femenino? Y digo toda la estructura, ¿eh? Digo estructura de arriba a abajo, la división de honor, la primera, la oro, o sea, ¿todos? ¿En qué? ¿En más técnicos? ¿En mejores condiciones? ¿En qué? ¿En qué? O es que no lo sabemos, entonces, a lo mejor podríamos decir los de la comunidad del balomano, decir, oye, pues mi ética vale mucho más que esto que me estás dando, o no, o decir, no, yo por aquí no paso, ¿o qué? ¿En nombre de quién se hace este tipo de acuerdos en ese tipo de países? Porque yo lo que tengo claro es si haces un acuerdo de colaboración con la Federación Noruega, o me da igual, con la Federación Japonesa, todos estarían muy contentos porque pensarían, pues mira, va a haber un intercambio de intereses, de técnicos, de conocimientos, de métodos de entrenamiento, de estructuras, cómo funcionan, y va a haber un intercambio, pero aquí, aquí, aquí hay muchas dudas, ¿eh? Es gracioso que en la noticia adhieren como causa que los éxitos deportivos y el éxito de la gestión de la Federación Española han sido poco menos que la causa, ¿no?, para que Arabia venga a buscarte, que casualmente, casualmente no han buscado a Dinamarca, ni a Francia, ni a Hungría, que casualmente han buscado a España, y ya digo, es que está repitiendo hechos que su colega Rubiales ha hecho en otras ocasiones. Esto se llama blanqueamiento deportivo, o sea, no lo hace solamente la Federación Española de Balonmano, lo hacen muchos organismos del deporte español e internacional, que la gente recuerda que la Supercopa Española se juega en Arabia. Pero ahí, por lo menos, sí que han trascendido las cifras, y sí que se sabe más o menos cuánto repercute a los clubes de tercera categoría, de segunda, etcétera, etcétera. O sea, por eso digo que hay como dos aspectos, ¿no? Uno es el ético, ¿no?, que bajo mi punto de vista, bajo mi ética, hay determinados pelajes o gobiernos que es mejor tenerlos lejos que cerca, porque primero tienen que arreglar lo que tienen ahí. En todo caso, lo que se merecen es un boicot, en todo caso. En todo caso. Es decir, oye, no vamos a llegar a acuerdos de colaboración con una serie de federaciones y de gobiernos que clarísimamente están en las antípodas de lo que nosotros entendemos como libertad de presa, de movilidad, de trabajo de mujeres, de derechos fundamentales que están en las antípodas, ¿no? Porque si no, de alguna manera, no me voy a decir que es lo mismo, pero tus principios los dejas atrás por algo. Esto por una parte. Y por otra parte, dice, ¿en qué? ¿En qué nos vamos a beneficiar? ¿En qué? Y la imagen, la imagen de España y del balomano español femenino, pues tiene la que tiene y desde luego la imagen buena que tiene es que es un equipo que ha llegado a sus campeonatos del mundo, que ha conseguido medallas y esto es lo importante, que es ahora mismo las ligas más importantes de Europa y en la Champions hay un montón de jugadoras que están en los 7 iniciales. Eso es una buena imagen porque proceden de unas canteras determinadas, de Donosti, de Valladolid, de la cantera de Levante, la cantera de Madrid, o sea, provienen de todo. La cantera ahora de Málaga, o sea, provienen de ahí, ¿no? Y esto es realmente, y si alguien quiere saber, dice, joder, ¿y cómo España es capaz de generar jugadoras que luego pueden dar ese salto? Y esa es la imagen extraordinaria que puede dar, ¿no? Ojalá la Liga Española tuviera más potencia y estuviéramos como equipos en la Champions, a ver si tenemos suerte, ¿no? En la Liga Champions, pero esa es la verdadera imagen. Pero yo creo que es muy importante entender que los verdaderos éxitos del balomano femenino español se sustentan, los pilares se sustentan en los propios clubs y las propias canteras, ¿no? Y cómo se trabaja ahí, que hay grandes técnicos y grandes entrenadores y entrenadoras que están trabajando para surtir arriba, ¿no? Entonces, desde la federación, ¿vamos a potenciar esto sí o no? Con el posible dinero que me imagino que pagarán, porque si no ya me parecería ya... El tonto no, el súper tonto, o sea, ¿dónde va a caer? ¿Dónde? ¿Dónde va a ir? Yo creo que hay que dar más explicaciones. Y más cuando haces un acuerdo con Arabia. Muchos más. La transparencia, obviamente, brilla por su ausencia, pero hay que decir que es una incongruencia de fondo, yo diría que casi insultante, a los valores del deporte, o sea, lo que promulga la Carta Olímpica. Es que me refiero, no hace falta entrar en ideologías ni en geopolítica. No, 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 yo no estoy... Sí, sí, claro, claro, estamos hablando de derechos fundamentales, ¿eh? O sea, no, 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 no es una cuestión de izquierda a derechos, es de derechos fundamentales. O sea, tú vas allí como mujer o como periodista y no te van a decir, tú, ¿a quién votas? No, oye, mira, tú estás escribiendo algo que a mí no me gusta, venga, o sea, y se acabó, ¿no? Y yo como mujer lo mismo, no me van a preguntar a quién voto, simplemente tú eres una mujer y tienes que pasar por este lado, ¿no? Entonces, o eres gay, o eres lesbiana, o eres una serie de cosas, estamos hablando de derechos fundamentales, esto es universal, efectivamente van en contra de la Carta Olímpica, entonces, bueno, pues hay que dar explicaciones.